No somos civilizadas, siempre te dejo a llegar, aunque no te haga la policía. Vaya hasta donde vaya, a toda paz que sigo contigo. ¡Vamos a guardar, vamos a ganar! ¡Ven! ¡Chao, chao! 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 ¡Y ya lo ver el que nos atlaló en el pisioner! ¡Y ya lo ver el que nos atlado! Venga desde la mano, venga desde la mano, venga desde la mano. ¡Gracias! 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 por el mundo derecho que Star y Cana, tu nombre de los Panas. Muchas gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!